¡Suscríbete al canal! 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 La delegación de Taekwondo de Colombia muy contenta, han apoyado a sus atletas en estas fechas. Está terminando el descanso, pero el referee no ha pedido que regresen al centro, por lo cual todavía le aplica en hielo a Jennings Miguel Ángel Trejos. Ya lo vemos descansado y tranquilo el estadounidense correctamente, Juan Carlos. Hasta que no lo llamen, no piensa regresar y hace bien. Colombia, Colombia, se escucha el gradrío del Mississauga Sport Center que registra una muy buena entrada. Quizá no es el lleno que se vivió ayer en la primera sesión del Taekwondo. Es el segundo día de ese deporte de cuatro que tendremos en Cloud Sports. Recordamos que México trajo ocho competidores para este evento. Cuatro mujeres, cuatro varones, es decir, están completando el equipo total para ser presentes en Toronto 2015. Son 28 países los que participan en el Taekwondo, solo cinco tienen el equipo completo. La decisión es negada. No hubo contacto, se mantiene el marcador y Colombia no podrá pedir otra repetición. Arranca el último periodo, medalla de bronce, Juan Carlos Castellanos. 10 por 3 entonces, se negó esa petición para Colombia, que es San Azul para ese combate frente a Terry Jennings, que tiene prácticamente nueve años mayor que Miguel Trejos de Colombia. Buena patada del estadiense, claro, retrocede ahora Trejos. Y va con él el mandal Shaggy, ya empieza a conectar con más precisión el norteamericano. 11 por 4 el marcador ahora, en el tercero y último episodio, está en juego la medalla de bronce. Se va el mandal colombiano, ligeramente más alto, de piernas largas. Ha ido mucho a esa circunstancia para mantener lejos de repente a Terry Jennings, y empieza a meterle más candela al asunto. El norteamericano que mueve, cambia perfil constantemente. La guardia abierta de ambos, piernas encontradas. La pierna alta del colombiano, sí señor, de tres puntos, claro que sí. Se queja, se desconcentra Jennings, va por él otra vez, arriba. Está conectando Kiongo sobre el estadounidense. Si hay dos puntos más de diferencia, es decir, 12 en total, terminaría el combate por diferencia de puntos. Trejos buscará marcar, y aquí se ha desconectado un sensor. Hay un aviso en las pantallas, se ha desconectado un sensor. Me parece que en la última acción se zafó el sensor justo del colombiano. Lo revisará el referee para que podamos continuar. Bien detenida la acción. ¿Esperabas el actuar así de Terry Jennings ya en esta instancia de medalla de bronce? Yo esperé que esta pelea, Juan Carlos, estuviera tan cerca de una decisión por diferencia de puntos. Y menos a favor del colombiano. Qué buen juego ha planteado Miguel Ángel Trejos. Ha sorprendido, eh. Ha tapado muchas bocas el colombiano porque Terry Jennings, si no era amplio favorito, sí su técnica de interpretar, pues era de peligro. Por lo pronto ya se ranuda este combate en la parte final. 14 por 4, una técnica de dos puntos más del colombiano azul. Y se termina todo por la diferencia posible de 12 puntos. El puño, sí señores, válido para Estados Unidos. 5 para él. 14 para Colombia. Los últimos 52 segundos. Último episodio. Patada descendente que no va. Buen bandal Shaggy. Patada de frente del norteamericano. Lo está sujetando parece el colombiano. El árbitro no se cuenta de ello. 14 por 5. Quiongo entrando en la recta final de este combate por el bronce. Qué combinaciones tiene sin precisión, hay que decirlo. Tienes Jennings, pero es espectacular lo que realiza. Y otro Quiongo y un punto para... Por huir, por huir para Colombia. Claro. 14 por 5. Y ahora promueve el clinch el colombiano. Puede venir ahí otro Quiongo, por huir. No lo están marcando. En clinch, los dos meten el puño. Sujetando del peto. Y eso es lo que está marcando el árbitro perfectamente. Ya empieza el combate a ser rispidón. Las patadas con giro porque tiene que vender cara a la derrota. Estados Unidos. 22 segundos. Un punto más para Estados Unidos. Por ese Quiongo. Y vea usted, vea usted lo que hace. Y también yo creo que tiene que juntar. Vamos a ver qué realiza. Yo vi una patada primeramente alta. Tiene un Quiongo. 15 por 6. Y la buchea porque es espectacular. Pase lo que pase con el señor Terry Jennings. Lo está dando una demostración de valentía. De agilidad. Y se le agradece mucho lo que hace el norteamericano. El puño fuerte. 15 por 6. 8 segundos. Otro Quiongo por sujetar. Yo creo que también el referee ya empieza a cargarle el calor, como decimos en México. El entrenador de Estados Unidos. Y eso desconcentra mucho a Jennings. Esto va a ser para Colombia. Esto es para Colombia. Bronce para Miguel Trejos. Qué actuación brillante sobre un Terry Jennings que suba más desconcentrado, pero pinceladas de gran atleta de Taiwondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!